Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, comenzando un programa más de Diálogo Franco. Lunes, 23 de agosto, mucho calor, mucho fuego, mucho humo y en esas condiciones estamos aquí para compartir esta nueva versión de Diálogo Franco, donde dos candidatos a intendentes de la misma ciudad, en este caso de Villalisa, ambos ya fueron intendentes, el actual intendente Ricardo Estiga Rivia y el licenciado Miguel Fretes, que también ya fue intendente de la ciudad de Villalisa, está intentando recuperar la administración. Ustedes saben, yo no soy luego periodista de profesión, soy un comunicador. Lo que pretendemos en este programa de Diálogo Franco es que la audiencia, en este caso, reciba toda la información, que sea lo más tranquilo. No es mi intención, ustedes saben políticamente a qué partido pertenezco, no es mi intención ser ni parcialista, ni crear conflicto, ni ponerle mal a nadie, al contrario. El objetivo es que cada candidato pueda expresar lo que quiere, lo que desea. Agradezco porque en el programa anterior, un intendente, el de Fernando de la Mora, el partido colorado prometió su participación, no apareció, entonces ahora el licenciado Miguel Fretes aparece, eso habla mucho de él y al mismo tiempo es una oportunidad para demostrar que en este programa, por encima de los colores, por encima de mis sentimientos, lo que pretendemos es hacerte llegar a vos toda la información para que puedas elegir la mejor opción, en este caso, para la ciudad de Villaliza. Vamos a presentar a los candidatos a intendentes, el actual intendente de la ciudad de Villaliza, licenciado Ricardo Estiguerrilla. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás, Federico? Un saludo a vos, a toda la teleaudiencia, acá al licenciado Miguel Fretes. Mi saludo y mi respeto a toda la teleaudiencia de mi querida ciudad de Villaliza y estamos a las órdenes. Gracias, Ricardo. Licenciado Miguel Fretes, ex intendente también de Villaliza. ¿Cómo estás, Miguelito? Muy bien, Federico, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a tu teleaudiencia, aquí al intendente de nuestra querida ciudad de Villaliza. Un saludo especial para todos. Vamos a tener el pulso de lo que quiere la ciudadanía, de lo que reclama la ciudadanía, pero hay importante, ya clara, y mi paraguay, tú y saco, puede venir a regresarlo a mi tainan. Todos los países nos están viendo. Es impresionante la capacidad de penetración que tiene C9N, canal de aire, y al mismo tiempo canal de cable. Lo primero de lo primero, el tema de salud. Con todo respeto, creo que Ricardo hiciste un excelente trabajo, reconocido por propio y extraños. ¿Cómo fue que tomaste esta decisión patriótica de hacer lo que incluso el propio Estado tendría que haber hecho? El tema del manejo del COVID. Y tomamos la decisión de hacer esto ante la ausencia del Estado o del Ministerio. Villaliza es una ciudad muy poblada, con muchos habitantes hoy en día. Cuenta con un lindo hospital que fue construido gracias a donaciones ya en su momento, pero le faltaba más logística, ¿verdad? Y cuando se estaba viniendo la pandemia y el gobierno no reaccionaba, empezamos nosotros a levantar el primer pabellón de terapia intensiva, de contingencia, en el cual no solamente le sirvió a la gente de Villaliza Autor, sino que le sirvió a la gente del departamento central, a la gente de la capital y hasta inclusive del interior. Porque de 10 personas que van a consultar, 7 son fuera de la ciudad de Villaliza. Entonces, hemos iniciado esa serie de inversiones. El primer pabellón, terapia intensiva, hemos colocado contenedores para albergue, hemos hecho bancos de medicamentos. Paralelamente, le hemos asistido a toda la ciudadanía con kit de alimentos, tenemos nuestra propia huerta municipal, planta distribuidora de leche de soja, panadería, que hasta hoy estamos entregando eso. También, arreglón seguido, hemos levantado el segundo pabellón con su propia provisión de planta de oxígeno. Y el tercer pabellón que hemos terminado también, ¿verdad? Y otra planta de oxígeno que se está haciendo la recarga gratuita de 24 horas al día para cualquier ciudadano. Esto no solamente es para la gente de Villaliza, sino para el ciudadano que hoy y ayer estaba necesitando de estos servicios. Nosotros hemos invertido para esa logística y esas son inversiones que quedan en el área de salud. Yo creo que el país está en deuda en el área de salud. Tenemos que hacer una transformación en el área de salud, doctor, porque mucho le falta. Nosotros todo lo que hemos invertido fueron recursos del municipio en un 70% y en un 30% aproximadamente fueron recursos de los royalties. Excelente. Miguel, en el caso de ser electo intendente, ¿tu propuesta en torno a salud, por supuesto, la obligación de mantener esto e incluso ir por más? Si la ciudadanía permite que yo pueda administrar la municipalidad, pues debemos hacer cosas mejores que esto. Y además puedo decir también que la ciudadanía completa está de acuerdo con lo que hizo el intendente, pero la mayoría piensa que es muy mediática. Cualquiera que estuviera en ese momento como intendente y en la necesidad, hubiera hecho lo mismo, ¿verdad? Si yo hubiera estado ahí, hubiera hecho lo mismo. Y de repente, por eso, inclusive hubiera hecho cosas mejores, ¿verdad? Porque también lo que está diciendo que por la ausencia del Estado, y creo que no es tanto así, Federico, porque la municipalidad construyó los pabellones, pero el Estado puso los instrumentos médicos, respiradores, demás cosas, ¿verdad? O sea, parte de la inversión es parte también del gobierno nacional, ¿verdad? Está bien, de hecho la municipalidad no es responsable de hacer la parte de salud en el 100%, el responsable directo es el Ministerio de Salud, pero también la ley municipal dice que también tiene una pequeña parte de apoyar a la salud en la comunidad. Entonces, bueno, se hizo el pabellón, pero también el Ministerio de Salud puso su parte en los instrumentos médicos necesarios para que la unidad de terapia pueda funcionar. Entonces, nosotros, si yo hubiera estado ahí en ese momento como intendente, pues, por supuesto, son cosas mediáticas. Una consulta ahí, bien puntual, si hubiera sido mediático de 256 municipios, ¿por qué ninguno otro hizo eso? Yo creo que sí, Federico. Yo creo que sí otros, bueno, municipios, municipios, quizás no, pero el gobierno empezó a hacer, empezó a construir también pabellones en todos los, aquí en Inerán, en el centro de Itagua. No estoy tan, no tengo bien los datos, pero tengo información de que el gobierno también hizo en todos los otros hospitales, ¿verdad? No fue exclusividad de Villaliza único, creo que no. Pero si no hubiéramos todos, hubiéramos estado todos con problemas. Yo creo que el gobierno empezó también a construir, a poner pabellones, un montón de cosas, ¿verdad? Y lo que digo que no es, no es tanto exclusividad de Villaliza, que fue el único que Villaliza fue, no sé, se le antojó de eso y hizo, ¿verdad? Yo sí me expresé mal, pido disculpas, ¿verdad? Pero yo hablaba a nivel municipal, a nivel de los municipios, ¿verdad? Indudablemente el abanderado, el que comenzó, esto fue Villaliza. Claro. A lo mejor si dije que no se hizo a otro lado, pido disculpas, por supuesto que el gobierno tenía que haber hecho, hizo varios hospitales, claro. Claro. ¿Querías agregar algo? Sí, agregar que nosotros el primer pabellón empezamos el 19 de agosto del año pasado y terminamos en un tiempo récord de 12 días. Si bien lo que dice Miguel no deja de tener razón en que el gobierno puso, para el primer pabellón, al menos puso 4 o 5 respiradores y la logística en concepto de personales de blanco que le corresponde, ¿verdad? Pero no puedes comparar una municipalidad que terminó un pabellón en 12 días con un gobierno. Yo estaba viendo la semana pasada que el presidente de la República estaba inaugurando todavía pabellón de contingencia. O sea, esos pabellones fueron, dado la palabra inicial hace siete meses y terminaron en siete meses. No te digo que con los pabellones hubiésemos salvado las 15 mil vías que hoy están ausentes, ¿verdad? Pero te aseguro que muchas vías y muchas personas a veces se han atendido, si se han tomado de otra manera y con mayor urgencia la situación de los pabellones. Dentro del mismo tema de salud, para ir cerrando el tema de salud en este primer bloque, el esquema de vacunación, la gente va, se vacuna, no hay ninguna exigencia de parte de la municipalidad. ¿Ustedes no piensan exigir a las ciudadanías para que entren a pagar su impuesto, por ejemplo, que estén inmunizadas? Si me preguntaba ahora mismo, yo no tengo que ver nada con la municipalidad. Si yo ganar la elección de vuelvo en noviembre, ¿verdad? Esa política no podemos implementar en este momento. En el sistema de vacunación estamos... Estamos hablando del caso de que ambos ganen, ¿verdad? Se estaba llevando en un proceso normal cuando yo estaba. Habilitamos el centro de vacunación en el Paseo Parque. Realmente con mucha normalidad y con mucha agilidad, el Paseo Parque le atendió. Creo que el otro día he visto la cantidad de personas que vacunaron. Allá por los, si no me equivoco, por los 50 mil vacunados aproximadamente, hubo en el Paseo Parque Villaliza, que es un número bastante grande. Y en ese sentido están siguiendo, están trabajando continuamente la municipalidad con el Ministerio de Salud, con el hospital. Licenciado. Sí, lo que pasa es que, Federico, que el Estado mismo está, creo que, implementando algún sistema de exigir. Hasta la parte de la Iglesia Católica siguen enviando mensajes de exigir que la gente tome conciencia de que vaya a vacunarse, ¿verdad? Hasta hoy día no hay una ley que exija que presente tu certificado de vacunación para poder realizar cualquier gestión, ¿verdad? Pero sí, en forma así personal, en forma social, estamos insistiendo en que la gente vaya a vacunarse, ¿verdad? Mucha gente son gracias a la vacunación, ¿verdad? Pero creo que no hay, no queda duda de que tenemos que vacunarnos, tenemos que motivarnos a vacunar, ¿verdad? De hecho, los resultados hoy día van bajando, yo creo que son consecuencias ya de la vacunación que estamos haciendo en nuestro país. Uno de los mensajes acá dice que como consecuencia de las obras inauguradas en el municipio de Villaliz aumentaron los ingresos. Los ingresos son suficientes para el mantenimiento. La pregunta es, entiendo yo, que a pesar de los ingresos que no siempre son suficientes, la cantidad de obras realizadas asegura sostenibilidad en el tiempo. Y estaba asegurado, hasta que yo salí estaba asegurado con decirte que el año pasado, en plena pandemia, nosotros no hemos sacado ningún tipo de préstamo. No utilizamos los royalties para pagar salarios y nos estábamos sosteniendo de acuerdo al ingreso y al pago de los contribuyentes, ¿verdad? Entonces, estábamos sosteniendo bien. Y yo creo que con la administración que ahora está llevando el intendente actual, Jorge, va a seguir manteniéndose. Muy bien. Miguel, ¿o querés decir algo? No, perdón, no entendí. La pregunta... Mantenimiento de la administración. No, la pregunta dice que se hicieron muchas obras y si eso generó también mayor aporte. Da la impresión que da a entender que mucha gente fue a pagar teleotextualmente. Como consecuencia de la pandemia se hicieron varias obras. Al mismo tiempo, la ciudadanía, no solo de Villaliza, sino aledaña, comenzó a tributar por su confianza en el municipio de Villaliza. ¿Está asegurada la sostenibilidad de estas obras para el año siguiente? Me imagino que estás refiriendo a las obras de la... De salud. De salud. De salud que construyó. Bueno, ahí justamente tuvieron un problema, Federico, con el municipio y el ministerio. Justamente vinieron los primeros problemas de mantenimiento de los equipos instalados. ¿Quién es el dueño de los equipos? El municipio no podía invertir porque no era de él. Y salud tampoco podía invertir en mantenimiento de esos equipos. Y salud tuvo que pedir que el municipio le transfiera todos esos elementos que el municipio compró con sus recursos para que salud pueda encargarse del mantenimiento de esos equipos. Tuve un problema, ¿verdad? Entonces, el mantenimiento de esos equipos, de la construcción de más cosas, quedaría, estaría a cargo del ministerio de salud como corresponde, ¿verdad? No podría la municipalidad seguir sosteniendo, manteniendo todos esos equipos, ¿verdad? La aportó como un auxilio, pero el ministerio es el que debe estar responsable del mantenimiento. Y tuve un problema ya con eso, ¿verdad? El ministerio pidió y el municipio buscó la forma de hacerle la transferencia de esos instrumentos, de esos equipos al ministerio para que ellos puedan hacer el mantenimiento, puedan invertir, puedan incluir en su presupuesto para darle mantenimiento a esos equipos que es necesario. Eso, finalmente, Ricardo, así como están las cosas, ¿el predio es luego del ministerio? El predio del ministerio, todo lo que se invirtió, prácticamente se invirtió vía Consejo Local de Salud. Sí, lo que logramos en este último tramo, antes de dejar la administración municipal, fue un acuerdo con el arzobispado. Tenemos una capilla atrás, en el cual la capilla sí va a pasar a ser propiedad del municipio. Y el municipio, en contrapartida, le dio una propiedad a una cuadra hasta construir nuevamente el templo de la capilla. Ellos van a estar ahí y luego se mudan. Esa propiedad sí va a ser de la municipalidad, en donde yo tengo pensado en el próximo periodo, si Dios me da la oportunidad de seguir, en levantar un centro de diagnóstico. Porque no tenemos un centro de diagnóstico en el hospital de Villa Lisa. La gente de repente se va a hacer algún tipo de análisis, pero nunca hace el 100% de los análisis. Y los comercios aledaños son los que hacen y de repente el paciente no tiene esos recursos para terminar de completarse los análisis que le pide el médico. Eso es un proyecto que tenemos a corto plazo. Y también, en esa misma propiedad, el ministerio se comprometió, eso sí tenemos que hacer un convenio, en construir la planta de tratamiento del hospital de Villa Lisa. Porque hoy es un problema. La gente que vive al costado del hospital están sufriendo bastante con la covaca que el hospital está lanzando. Y eso se construiría ahí en la propiedad una vez que esté ya al nombre del municipio. Muy bien, nosotros tenemos que ir al... ¿Sobre el punto? Sí, por favor. Es justamente un problema en crear la situación a la sociedad, a la comunidad. Este problema del planta de tratamiento, el fluente que tiene, es un problema de años. Y la gente dice, ¿cuál es el mayor problema? ¿Es el problema o construir pabellones? Y la sociedad, la comunidad cercana, hoy día está... ¿La idea de que se va a hacer una transferencia? Bueno, está la idea, pero estamos lejos todavía. O sea, ¿tu posición es que el pabellón dejó de ser importante ante la planta de tratamiento? No, no, digo yo. La gente dice. ¿Pero cuál es tu posición? Porque la situación del fluente ese... O sea, yo tengo que ir a hacer una planta de tratamiento que le corresponde al ministerio, siendo que ellos pueden nacer tranquilamente. Sí, el pabellón sí era una emergencia porque estábamos en pandemia. Que pudiera ser el ministerio. ¿Quién? Y el pabellón. Y ahora iban a inaugurar, ahora están inaugurando los pabellones. ¿Tenía que hacer el ministerio? No, no. ¿La misma cosa se hizo con el pabellón o con el...? Bueno, pero ese es diferente criterio que tenemos, ¿no? La urgencia en su momento fue los pabellones y ampliar la atención dentro del hospital. Pero la idea de la gente es así. Hasta hoy día tienen problemas del ensayo de Culacar. Vamos a ver la repercusión que tenemos de parte de la ciudadanía. Nosotros por de pronto vamos a vender y regresamos inmediatamente con los dos candidatos a intendentes por la ciudad de Villa Liza. Corte y regresamos inmediatamente. Corte y regresamos inmediatamente. Muy bueno, realmente excelente. Vamos a darle a los intendentes para que ellos también puedan firmar. Uno de los dos va a firmar con sus decretos, sus resoluciones, perdón, sus ordenanzas con este bolígrafo Urban de Parker. Miguel, comenzamos con Ricardo. Ahora te corresponde a vos. ¿Qué es lo que te gustaría en el caso de ser electo como programa de gobierno? ¿Qué te gustaría implementar para la ciudad de Villa Liza? Bueno, como intendente, como administrador de una ciudad, bueno, la ciudad tiene muchos aspectos que hay que mejorar, ¿verdad? El aspecto social, primeramente, la que es mi especialidad, digamos, mi objetivo principal, la parte estructural, ¿verdad? La parte urbanística, un montón de cosas. Porque Villa Liza hoy día está en un punto privilegiado, está cerca de Asunción, tiene casi todos los servicios. Entonces hay que ir organizando, dándole un aspecto más cómodo, más práctico. Y para ello, bueno, hay que mejorar los caminos, ¿verdad? Por suerte nosotros tenemos una planta asfáltica que probablemente no esté produciendo lo que la ciudadanía por lo menos espera de esa. Hay muchas quejas, ¿verdad? Pero aunque sabemos que la planta asfáltica, o sea, producir asfalto no es barato, ¿verdad? Tiene muchos costos, pero con la cantidad de ingresos, con la cantidad de empresas que se están instalando en Villa Liza, con los ingresos que uno puede tener, bueno, puede ir pensando en mejorar ese aspecto de la ciudad. En la parte de construcciones, bueno, hay un pedido imperioso que es correr un polio deportivo. Yo creo que coincidimos inclusive un polio deportivo para que la juventud no tenemos un polio deportivo en Villa Liza. En Villa Liza hasta hoy ya no tenemos un polio deportivo. Bueno, queremos construir un polio deportivo para que los jóvenes, los estudiantes puedan tener sus actividades en esos lugares, ¿verdad? Hay también un tema importante que está también en mis planes, Federico, es la construcción del hospital geriátrico. Ese es ya un proyecto que ya está un poco, que se inició, se habló con la gente del Ministerio de Salud, el municipio inclusive se dio ya un terreno para eso y está ahí en Beremora. Ese es un punto importante que si yo llego voy a empezar a gestionar con el gobierno a ver si podemos lograr. Ese sería muy importante, un hospital geriátrico. En el sentido del planta tratamiento, justamente que hablamos en el punto anterior, justamente está ya un proyecto en elaboración, Federico, el Ministerio de Obras Públicas ya se está encargando. A mí me ha informado en estos días, eso estamos promoviendo nosotros, los dirigentes de mi partido estamos promoviendo. y en estos días el Ministerio de Obras Públicas me indicaron que ya está en la etapa de la licitación. Porque eso es una cosa imperiosa, imperiosa, caminando ahí por las alrededores del hospital es tremenda. Entonces estamos gestionando y me informaron que ya está en la etapa de licitación ese proyecto, que ojalá Dios quiera, muy pronto pueda realizarse y dar una solución espectacular a la gente que está sufriendo ese efecto. ¿Y eso se haría vía Ministerio o vía ESAP? Ministerio de Obras Públicas. Ministerio de Obras Públicas está gestionando. ¿Terminaste? Sí, señor. Por hasta gran. Ricardo, la misma cosa, en función de ser electo, que la gente te dé la confianza, ¿cuáles serían tus obras? ¿Qué es lo que nos ha apuntado a la infraestructura de la ciudad? Hemos hecho, hoy la gente ve el municipio haciendo empedrados, ¿verdad? Y la gente sabe que es obligación de la municipalidad ser empedrados, sabe que es la obligación de la municipalidad hermosear plaza, calle, iluminación. Iluminación, de repente, no es tampoco responsabilidad del municipio, sino de la ANDE, porque uno paga en su factura servicio de iluminación. Entonces, nosotros, desde que iniciamos este gobierno, hemos apuntado a diferentes proyectos grandes. Uno de los proyectos grandes, por ejemplo, fue el Paseo Parque Villaliza. Cuando empezamos a construir el Paseo Parque Villaliza, nosotros, paralelamente, hacíamos empedrados, hacíamos asfaltados, trabajábamos con las comisiones vecinales. Inclusive, hemos construido un anfiteatro, que es el anfiteatro más grande, el departamento central, que no tuvimos la oportunidad de inaugurar bien. Es un anfiteatro para mil personas, totalmente climatizado. Y son proyectos grandes que le benefician a la comunidad. Hoy en día, fuera de la intendencia municipal, yo, a título personal, con un equipo de trabajo, con una consultoría, mandamos a hacer el proyecto general de desagüe cloacal de la ciudad de Villaliza. El proyecto general, para saber dónde estamos parados, porque Villaliza no es como Fernando, por ejemplo. Pongo un ejemplo, ni como Asunción, que son los prestadores de agua y la ESAP. Villaliza tenemos 40, 50 guaterías aproximadamente, que son ellos los responsables del desagüe, como dice la ley. Pero tenemos que buscar la manera y buscar inversionistas que puedan hacer ese tipo de obras, porque hoy ya no sería un lujo tener desagüe cloacal de la ciudad. Hoy es una necesidad. Una necesidad. Nosotros podemos afaltar toda la ciudad, pero si no tenemos desagüe cloacal, mientras la gente tira su agua a la calle, o de repente tira... Encima que estamos al lado del río, y eso afecta brutalmente. Los pozos ciegos afectan ahí al río, ¿verdad? Queremos que ese proyecto sea realidad. No me preguntes cómo voy a hacer, pero voy a gestionar de mañana a tarde y noche para lograr que ese proyecto sea una realidad dentro de la ciudad. Y también ya he presentado el proyecto de la ciudad deportiva, que es un polideportivo aproximadamente para 3.000 personas, doctor, y trabajar en el área de seguridad más o menos similar al 911. Similar al 911 porque la inseguridad que hoy reina en la ciudad, yo creo que reina en todos los rincones del Bahía. Entonces tratar de combatir un poco en ese aspecto. Tenemos infraestructura, deporte, seguridad, y después tenemos nomás luego lo que es lo cotidiano del municipio, la limpieza, pintura, arreglo de plaza, no sé. Y en eso quiero enfocarme. ¿Cuánto es los gastos corrientes y gastos de capital hoy en el presupuesto de Villaliza? Y gastos corrientes aproximadamente son 31.000 millones. ¿Y cuánto representa de tu presupuesto? ¿Cómo? ¿Cuánto representa de tu ejecución presupuestaria? Yo el año pasado ejecuté casi 97% de recaudas y se ejecutó todo. El año pasado. 40.500 millones aproximadamente. O sea, 31 es tu gasto corriente. Sí, aproximadamente. ¿Y suficientes recursos como para invertir en gastos de capital entonces? Hay recursos para invertir en gastos de capital. Yo quiero aclarar que todas las inversiones que hicimos en el área de salud, nosotros hemos gastado aproximadamente 6.300 millones. Yo cuando ingresé en la municipalidad encontré una deuda de 7.500 millones y salí de la municipalidad con una deuda de 4.500 millones aproximadamente, de los cuales 2.000 millones son de la caja de jubilados del personal municipal, que dije en más de una oportunidad, dije en medio de prensa, que ese ya no me alcanzó para cubrir, pero sí se refinanció. Y creo que ahora está en etapa de financiación nuevamente dentro de la administración para seguir pagando. Solamente esas deudas quedaron. ¿Miguel? No, quiero acotar a Federico que el proyecto que él también habla del... Tengo otro más. Nosotros en Villaliza no tenemos un bajo porcentaje de agua potable de prohibido por la SAP. Tengo un proyecto. Yo escribí aquí en mi proyecto, que entregamos como unos proyectos de sueño, porque usted sabe que esos proyectos de desarrollo de clascal y fluvial también que están en mi proyecto, ahora es imposible sostener con la economía municipal. No hay forma, no alcanza la... No alcanza. Entonces puse aquí como un sueño, un proyecto soñado. Pero que gestiones vamos a hacer con el gobierno nacional, con la gobernación, con la ciudadanía que vayamos a exigir, porque de repente muchas veces la única forma de conseguir esas cosas, ¿verdad? Pero Villaliza imperiosamente ya necesita eso. Y eso no puede crecer más. Así también le pasó a Fernando un tiempo, no podía crecer más por ese problema, ¿verdad? Entonces, eso es un proyecto importante, ¿verdad? Y también la gestión con la SAP, de manera que por lo menos mayor cantidad y porcentaje de ciudadanos de Villaliza puedan tener la provisión de agua potable de SAP. Hoy día estamos proveyéndonos de pozos artesianos, ¿verdad? Que tienen muchos problemas. Muchos problemas de agua mismo, ¿verdad? La calidad de agua. Cuando hay problemas de electricidad, no hay agua, se corta. Un montón de problemas que tiene la ciudadanía. Entonces, otro también de los proyectos soñados, generar, tratar, gestionar con la SAP, de manera que pueda llegar una mayor cantidad de ese servicio a la comunidad, ¿verdad? En cuanto también al parque, yo quiero decir, Federico, espero que me disculpa aquí mi amigo, ese parque es un proyecto mío, originalmente. Cuando yo fui intendente, nosotros gestionamos ese parque, ese predio de 10 hectáreas, que corresponde a IPS, nosotros lo habíamos gestionado y conseguimos con IPS que nos dé por 20 años el usufruto, ¿verdad? Con un compromiso de un canon mensual y una inversión anual de tanto guaraníes para ir valorizando ese terreno, ¿verdad? Y en ese terreno nosotros teníamos un proyecto espectacular que tenía incluido el parque, el parque infantil, el parque, el polideportivo, el anfiteatro, era un proyecto maravilloso, ¿verdad? Lastimosamente, llegó el fin de mi mandato y hicimos unos pequeños camineros y él vallaba. Y ahí terminó mi... Y lastimosamente después el que siguió no hizo la gestión, esta vez se reactivó, pero el que tenemos no es lo que nosotros tenemos proyectado ahí, en mi administración. Ricardo, y cerramos usted el segundo bloque. Sí. Si bien ese parque fue un proyecto que se inició en el periodo del licenciado, yo creo que fue un proyecto de pataleo porque no se llegó a ejecutar, fue en el final de su periodo donde creo que se facturó una cantidad importante sobre esas veredas y esos vallados. La facturación total de la vereda y los vallados, yo te aseguro que no supera la inversión que se ha hecho dentro del parque. Proyecto puede ser, pero ¿quién hizo realidad? Y aparte de eso, en ese tiempo ellos firmaron convenio, el contrato por 5 millones de guaraníes al mes del alquiler. Hoy la municipalidad está pagando 2 millones de guaraníes al mes del IPS por ese parque. Y también está en proyecto la canalización del parque porque tiene dos cauces secos en el cual se va a recuperar bastante espacio. Ya nos reunimos con los ingenieros el otro día. Ahora estamos aprovechando por el tema de la excavación que va a haber en el túnel de Tres Bocas, esa arena a reutilizar dentro del parque y tapar, canalizar y utilizar esos espacios. Si bien el proyecto de otra administración fue esta administración la que ejecutó con diferentes estamentos, de repente no fue como fue un proyecto inicial, pero sí se hizo todo lo que se podía hacer y con mano de obra municipal. El asfalto se hicieron los personales municipales, se consiguieron algunas donaciones, la iluminación colocaron los personales municipales y tratamos de economizar el costo, ¿verdad? Pero bueno, el parque está ahí, yo creo que la gente no solamente de Villaliza, sino el asfalto lo está utilizando y está contento por esa obra. Muy bien. Pero también tiene su costo. Y además, perdón, pero cuando nosotros hicimos un trato con IPS, ese progreso era de 10 hectáreas. Hoy día solamente tiene 6 hectáreas. O sea, por supuesto, 6, 4 hectáreas se le cedió a Ciudad Mujer. 7 hectáreas. Por lo tanto, tiene que bajar el costo. Sencillo. Muy bien. Nosotros vamos a un pequeño corte y regresamos inmediatamente con más Diálogo Franco. Estamos de vuelta en este tercer bloque de Diálogo Franco. Hoy con la participación de los dos candidatos a intendentes por los partidos tradicionales, por el Partido Liberal Radical Auténtico, el doctor Ricardo Stigas Rivia, y por el Partido Colorado, el licenciado Miguel Fretes. La pregunta es el tema de seguridad, aporte, apoyo de la gobernación. ¿Cómo se sintió en este periodo de tiempo ambos elementos? Tema de seguridad, trabajo de comisiones vecinales y el apoyo de la gobernación del departamento central. Ahora invertimos. Arranca Ricardo. Y continúa después, Miguel. Si bien nosotros hemos invertido mucho en cuestiones de seguridad con las comisiones vecinales, hemos instalado aproximadamente 300 cámaras en todas las comisiones vecinales. También intensificamos la limpieza, intensificamos la iluminación, nunca es suficiente. Trabajamos conjuntamente con las comisarías porque tres comisarías son responsables de la seguridad de la ciudad. Pero con eso no basta. Por eso te puse en uno de mis proyectos, una de las plataformas que nosotros vamos a utilizar dentro del próximo periodo va a estar la seguridad, en el cual podemos intensificar y colocar cámaras 911, crear lo que sea la patrullera municipal y en ese sentido darle soporte a la Policía Nacional y a esto del INSEE, ¿verdad? Con respecto a la gobernación del Departamento Central, doctor, en mi periodo al menos el señor gobernador no ha hecho una cuadra de empedrado, no ha pedido autorización al municipio para hacer una cuadra de empedrado. Sí, creo que hizo eso que está en pantalla, que hay un salón, una sala de espera. Esa es la única obra que yo he visto de la gobernación del Departamento Central y conste que al municipio de Villaliza le transfiera aproximadamente 1.500, 1.800 millones, sino de 2.000 al año le está transfiriendo al gobierno departamental el concepto de responsabilidad para recibir las transferencias, ¿verdad? Hemos presentado varios proyectos al gobernador, a la gobernación, pero no tuvimos respuesta, ¿verdad? Yo creo que eso ya me tomaría a título personal de que porque uno es colorado, otro es liberal, no podemos ejecutar esos proyectos, ¿verdad? Yo no puedo hablar del gobierno nacional de esa manera porque sí, en el gobierno nacional me recibió bastante bien el ministro de Obras Públicas o donde me voy de repente a solicitar o llevar algún tipo de proyecto dentro del gobierno nacional, me reciben bien y de repente algunas se pueden y algunas no se pueden. ¿Fue más fácil el relacionamiento con el gobierno nacional? Fue mucho más fácil. Yo con el ministro de Obras Públicas al menos tenemos contacto directo, con el ministro de Salud también y gracias a eso nosotros encaminamos cualquier proyecto para la comunidad, pero de la gobernación hasta ahí. ¿Y tu trabajo con las comisiones vecinales? Mi trabajo con las comisiones vecinales, nosotros tenemos aproximadamente 300 comisiones vecinales activas, aproximadamente 60, entre 70 tenemos en activas y eso nosotros queremos elevar a 500 ya porque la ciudad de Villaliza creció bastante, doctor, y yo creo que las comisiones vecinales son los brazos ejecutores para cualquier tipo de proyecto y beneficio del barrio, de la cuadra, de la manzana en la cual están viviendo. Eso yo dije el otro día en una reunión, las comisiones vecinales son armas fundamentales para el desarrollo de la comunidad y queremos seguir trabajando y vamos a seguir trabajando con ellos. En estos seis años trabajé con muchísimas comisiones vecinales, todo lo empedrado, todo lo alumbrado, todas las cámaras hemos canalizado por las comisiones vecinales y de esa manera vamos a seguir trabajando. En el mismo sentido, Federico, las comisiones vecinales son fundamentales para el desarrollo de la comunidad y especialmente de cada barrio. Yo siempre le doy un mensaje a las comisiones vecinales, ustedes van a tener el barrio que quieren, el barrio sucio, el barrio inseguro, el barrio oscuro, o van a tener el barrio limpio, ordenado, seguro y tratamos de darle que esas comisiones vecinales participen, se involucren en el desarrollo de la comunidad. Por eso son parte de todo el desarrollo, o sea, parte del desarrollo, la comisión vecinal tiene que aportar en idea, en trabajo, en voluntad, un montón de cosas, porque la ciudad es de todos, ¿verdad? Solamente las comisiones se organizan para ir mejorando cada parte de sus barrios, ¿verdad? En el sistema también, yo estamos pensando, en el equipo estamos pensando crear un sistema LINZ exclusivo para Villa Lisa, ¿verdad? Por la experiencia que tenemos, el sistema LINZ está funcionando bastante bien en todo el territorio, entonces la idea es acordar con las entidades correspondientes, la institución correspondiente, de cooperar juntamente con la municipalidad y de crear un sistema LINZ que sea exclusivo para Villa Lisa, ¿verdad? Para que pueda hacer ese servicio exclusivamente para Villa Lisa. Y yo creo que de repente va a ser factible eso, ¿verdad? Trabajar con las comisiones de señales, fundamental, darle seguridad, instalando, siguiendo instalando las cámaras, ¿verdad? Que en alguna manera da una tranquilidad a la población, ¿verdad? Muchas veces no solucionan los problemas, pero por lo menos a una tranquilidad, se puede hacer un seguimiento a los hechos de delincuencia que ocurren a menudo. Y bueno, también trabajar con las comisarías, ¿verdad? Apoyar logísticamente a las comisarías. Las comisarías de repente le llamas a un patrullero, no puedo ir, no tengo combustible, no puedo ir, mi vehículo, mi patrullera está en llanta, no puedo ir porque cayó el motor, ¿verdad? Entonces también eso, eso aportar un poco algo para la comisaría, para que estén siempre en condiciones de acudir a los auxilios urgentes que ocurren en cada momento. Eso no tiene horario, en cada momento. Y lo otro también está la parte de los cuerpos bomberos voluntarios, que es también muy importante. También tratar de fortalecer con logística, con los elementos necesarios para ellos, para que puedan también aportar, ¿verdad? su trabajo en bien de la comunidad. ¿Y el tema de la gobernación, qué haría para mejorar esa relación con la gobernación? La gobernación no coincide con la idea de aquí del intendente, ¿verdad? porque probablemente siempre fue ese el problema, ¿verdad? Con las gobernaciones, aparentemente porque estamos justamente hablando de que hay un celo, parece, entre cuando no coincidimos con los partidos políticos, entonces de repente ocurre eso. Pero eso es cuestión de ir a conversar, relacionarse, pero son autoridades importantes, ¿verdad? Que uno hace al otro, ¿verdad? La ciudad de Villaliza es parte del departamento central, no pueden estar muy alejados, muy distanciados, esas dos autoridades, ¿verdad? Yo creo que ya es cuestión de ir a conversar, dialogar, y tratar de que entendamos que ambos estamos en servicio de nuestra comunidad, ¿verdad? Que no estamos justamente en servicio de una parte de la comunidad, sino estamos en servicio de toda la comunidad central y toda la comunidad de Villaliza. La segunda parte, el aporte, el tributo de las empresas. Hay empresas siempre más grandes, evidentemente PetroPare es una enormidad dentro de Villaliza, otro como Parque Serenidad, Macei, en fin, son industrias muy grandes, creo que está la misma Petrobras. ¿Hay algún relacionamiento como para hacer que estas empresas paguen, tributen en forma, acercamiento, ¿qué beneficio le ofrece el municipio de Villaliza a los grandes contribuyentes de su municipio? Nosotros en este periodo trabajamos muy bien con todas las empresas, con todas las empresas hemos trabajado bien, inclusive le hemos invitado a que acudan al municipio para ver lo que estamos haciendo. Nosotros trabajamos también con la parte de oficina de empleos, en el cual a mucha gente de Villaliza le hemos ayudado a conseguir empleo en estas empresas. excepto Petroparque, una empresa de la estadora. Y si realmente las empresas de Villaliza, ya sea Parque Serenidad, como lo nombraba, este demás, C, Petrobras, Petroparmismo, ellos cumplen a reja tabla su compromiso con la municipalidad porque de repente ven lo que estamos haciendo y en época de pandemia han cumplido bastante bien, han colaborado, inclusive, frente a los albergues, Parque Serenidad me ha donado, le ha donado al municipio, creo que 15 toldos, no le puso el logotipo porque yo le dije que no le ponga el logotipo porque es muy feo frente al hospital tener un toldo con Parque Serenidad, entonces, con Blanco, pero sí, Parque Serenidad, Masei, todo de repente cuando tenemos proyectos nos acercamos, llevamos y siempre están a disposición de la comunidad, eso es muy importante. Lo que la municipalidad de repente le ofrece a esa empresa, yo creo que no hay mucho ofrecimiento porque es una municipalidad pública y son de los ciudadanos, una empresa privada en la cual podemos ofrecerle lo que queremos. Pero esa capacitación del personal se hacía con la colaboración de la municipalidad. Sí, eso sí, eso con la colaboración del municipio, pero sí tratamos de tener buena relación desde el menor, desde el empresario más pequeño hasta el más alto. Ok. Licenciado Miguel. No, y hablar de esas responsabilidades, las empresas tienen su responsabilidad tributaria, tienen que pagar. Tengo que pagar. La agregada es la responsabilidad social que podemos conseguir con esas empresas que también está establecido que ellos de alguna manera tienen que colaborar con la comunidad, ¿verdad? Pero la tributaria no sé si tienen que... No se puede evitar. No se puede evitar. Pero hablamos de la responsabilidad social. Un agregado que depende mucho de la relación que tengan tener las autoridades. Para eso estamos a gestionar beneficios. No siempre tan bien las empresas grandes tributan. Hay veces que es su responsabilidad pero no lo hacen. Que lo hayan hecho en Villaliza me parece extraordinario, sobre todo en un momento difícil para el país. Refleja dos cosas. En primer lugar la responsabilidad social del empresario y en segundo lugar la capacidad de gerenciamiento del intendente de acercarse y de conseguir. Así mismo. Con respecto a las empresas, nosotros hemos gestionado bastante con muchas marcas de autor para traer dentro de Villaliza porque Villaliza hace años atrás era de repente la gente usaba como para ir a dormir en una ciudad dormitorio y Villaliza se despertó bastante. Yo te digo que nosotros hemos gestionado marcas muy importantes si me permitís puedo decir los nombres. Claro, por favor. Me reuní con el dueño de Luisito. La gente puede tener de repente cualquier tipo de opinión sobre ello pero una empresa que se fue a se instaló y le dio el 80% de trabajo a gente de la ciudad de Villaliza me reuní con el gerente de Burger King en el cual se instaló en el predio de Sol de América me reuní con la gente de Pizza Hut eso se inaugura en la primera quincena de septiembre con las empresas nuevas que están dentro de la ciudad nosotros nos hemos reunido y eso es gestión para traer esas marcas y esa comodidad que tengan los ciudadanos. Estamos gestionando de repente otras marcas dejamos de gestionar porque ya no estamos pero yo les aseguro que en el próximo periodo si me toca estar ahí vamos a ir creciendo en eso y que Villaliza ya no dependa más de otras ciudades para proveerse lo que otras ciudades tengan para que tengan todo dentro de la ciudad. Muy bien. Miguel, cerramos este bloque. Sí, de hecho todas las empresas tienen sus estudios de mercado y Villaliza se está volviendo interesante porque va creciendo la población va creciendo y por lo tanto también busca ellos mercados y por supuesto que las autoridades locales deben buscar que esas empresas se instalen darle un poco de alguna facilidad que pueda instalar siempre en contrapartida con las responsabilidades sociales de esas empresas. Villaliza está creciendo muchísimo y todas las empresas hacen un estudio de mercado y cuando yo estuve como intendente no teníamos ningún supermercado ni una cadena de farmacia ni una sucursal de banco hoy día tenemos tres cadenas de supermercados cadenas de farmacia tenemos varios agencias de banco y todas esas cosas han mejorado muchísimo. Creció mucho Villaliza. Creció muchísimo Villaliza y en comparación a lo que éramos en esa oportunidad yo decía bueno en esa época éramos un municipio pobre hoy Villaliza es un municipio rico porque tiene ingresos que crecieron bastante en cuanto a ingresos corrientes propios y ni que decir en cuanto a ingresos que provienen de los aportes del gobierno para la municipalidad que crecieron un 50% en mi época en mi época por decir bueno FONACIE no teníamos en mi época FONACIE el fondo especial para mejorar las instituciones educativas cero FONACIE periodo también se hizo FONACIE vamos al último corte y regresamos inmediatamente en la parte final de Diálogo Franco final ya de la programación del día hoy de Diálogo Franco hoy con la presencia de los dos candidatos más importantes a intendente de la ciudad de Villaliza porque probablemente habrá otros pido disculpas pero ustedes saben nos podemos invitar por varios motivos sobre todo por una cuestión del canal que permite un máximo de dos invitados le corresponde ahora a Miguel Fretes vamos en la medida que ustedes sean breves por favor yo tengo una última pregunta que guarda relación en el distrito de Villaliza que se puede hacer para favorecer el traslado del ciudadano de Villaliza vía Río Paraguay para llegar a Asunción ustedes tienen previsto dentro de su programa de gobierno algo concreto porque me gustaría dejarle después un minuto a cada uno ya para la despedida comienza Miguel si doctor de hecho está un proyecto del gobierno en la construcción de la costanera sur que incluye Villaliza y eso también yo tengo escrito escrito aquí en mi proyecto como uno de los proyectos sueños soñadores por la misma cosa digo el municipio con su capacidad financiera imposible hacer eso pero está el proyecto a ver la idea de Villaliza tiene un puerto tiene posibilidad en un ferryboat en una embarcación en un catamarán de transportar 50, 60, 70 personas packs van y se bajan al puerto de Asunción no me refiero tanto a carretera sino un transporte de tipo en este caso fluvial ¿verdad? si yo tengo contacto con los empresarios que aquí es justo ese proyecto ok está previsto estoy contactando con unos empresarios que están interesados en ese proyecto hacer tipo porque es un transporte público en vez de enviarlo por colectivo le envías por río correctísimo si yo estoy con unos empresarios que están interesados en ese tipo de proyecto en ese tipo de trabajo utilizando el río justamente de Villaliza transportando hasta Asunción la maré y Asunción correcto y Ricardo Villaliza siempre utilizó una playa en el cual es la playa de privada Paso Medín Paso Medín la playa no es municipal siempre ¿de quién es esa playa? ahora son de la familia Sastrana pero es privado documentalmente pero siempre la gente se apoderó González Sastrano Sastrano González Sastrano yo creo que un proyecto de esa envergadura está lejos de Villaliza según mi parecer ¿por qué te digo? porque Villaliza tiene una ribera de dos kilómetros y medio no tiene una ribera de 10 ni de 20 kilómetros y los dos kilómetros y medio te agarran luego Petro Par tener Petrobras tener un barrio cerrado al lado tener una una hectárea y al lado ya está una arenera y ahí termina Villaliza o sea no tener muchas opciones para hacer un tipo de emprendimiento como usted está deseando de repente se puede ¿verdad? pero yo creo que en vez de pensar en ese tipo de emprendimiento por la logística que no tenemos el espacio suficiente tenemos que pensar en otro emprendimiento que le va a favorecer más a la comunidad ¿verdad? independientemente a ese emprendimiento yo creo que la costanera azul más temprano que tarde el gobierno tiene que hacer tiene que hacer por la comodidad de la gente que vive en el agua azul ¿verdad? eso yo dije el otro día en la radio nosotros hemos llevado hace tres años dos proyectos hemos llevado al ministro cuando asumió recién marito dos años y medio aproximadamente dos peticiones digamos dos proyectos dos peticiones y una de ellas era la la de tres bocas y otra era la de defensor Ivón Pulesky para darle más salida a la gente tres bocas te referís al viaducto el viaducto y el otro era defensores del Chaco Ivón Pulesky que ese proyecto se hizo completo pero que no se ejecutó inclusive la plata vino de la república de Taiwán en concepto de donación pero no ejecutaron todavía dijeron que iban a ejecutar el motor de tres bocas y luego iban a ejecutar eso ojalá que eso sea para la entrada y salida a la ciudad Lambarello o Asunción yo pensaría en ese tipo de proyectos porque pensar en un proyecto por el río es medio complicado ya por lo poco que tenemos de frente muy bien bueno parte final de la programación licenciado Miguel Fretes esa es tu cámara las elecciones son del 10 de octubre porque la gente tiene que votarte para que vos sea el próximo intendente de la ciudad de Vidalicina muy bien muchas gracias primero gracias por la información por la invitación doctor la oportunidad de estar en contacto con la comunidad y bueno decirle a esa a todos los ciudadanos de Vidaliza a todos sin distinción que deseo lo mejor para Vidaliza que prometo hacer lo máximo lo máximo de mi esfuerzo que le pido que vote por mi que me den su voto de confianza por mi trayectoria trayectoria limpia como como concejal primamente intendente concejal nuevamente limpia trayectoria cuando yo salí de la intendencia salimos limpios sin ningún sin ninguna este denuncia tuvimos último tiempo tuvimos una auditoría salimos limpios con resoluciones positivas por mis testimonios de trabajo de vida de familia y por mi experiencia de así que le pido a la ciudadanía que tome en cuenta todas esas cosas y que me den voto de confianza y puedo prometerme que lo mejor de mi voy a dar por Vidaliza para darle un mejor bienestar ¿verdad? a los jóvenes a los niños a los adultos mayores que son mis grandes amigos los adultos mayores con quienes hemos luchado muchísimo he procurado muchísimo he ayudado muchísimo a que pueda conseguir ese beneficio que tanto quieren y pues le pido a cada uno de los bien diseños sin distinción de edad de color de religión que puedan poner su voto de confianza por mi persona y promete hacerle lo mejor para ellas muy bien gracias licenciado Miguel Frente muy amable muy gentil doctor Ricardo Tigarría doctor yo antes que nada agradecerte por tu invitación acá al licenciado por acompañarnos nada yo no le quiero pedir voto a mi gente la gente sabe quién le va a votar sabe quién hizo bien quién hizo mal porque tenemos una particularidad que los dos fuimos probados en una gestión no le voy a pedir voto yo creo que ellos saben a conciencia aquí en Botalde sí agradecerle a la ciudadanía por darme esos seis años de gestión que he hecho al frente de la comunidad creo que no le defraude estoy convencido estoy seguro y puedo salir con la frente en alta la gente me recibe bien le agradezco por darme esa oportunidad de administrar esos recursos de cada uno de los ciudadanos de Villa Lisa agradecerle también a la junta municipal que tuve el acompañamiento los seis años ni un año no fue rechazado mi balance siempre fue aprobado por más de ocho o nueve votos eso siempre trabajamos muy bien y agradecerle también a Miguel porque hemos trabajado bastante tiempo a lo largo y a lo ancho de estos años porque siempre también acompañó los proyectos importantes dentro de la comunidad entonces no quiero yo pedir votos sino que la gente va a saber a quién vota hoy cuáles están los mitos más abajo ya por poner más abajo ya por ahí las cosas al 10 de octubre Villa Lisa va a seguir a Petapepa o si no cambia a Llega haya retrocedeta pero sea cual sea el resultado le agradezco a mis conciudadanos por la confianza que me dieron gracias a usted muy bien puntualmente nosotros retornamos si Dios permite el próximo lunes en principio los dos candidatos intendentes de Asunción vamos a tenerle acá a candidato Nenecho Rodríguez y Eduardo Hirohito Nakayama nos vemos si Dios permite el próximo lunes con más diálogo franco muchas gracias feliz jornada